Buen día, bueno, reencontrándonos, dándole continuidad a nuestros temas de Andinoamérica. Nos toca en esta oportunidad hacer un abordaje de la cuestión económica. Esta cuestión económica es fundamental que podamos hacer las vinculaciones con el tema ambiental para poder comprenderlo. Se han propuesto para entender la adaptación de las sociedades andinas, y eso incluiría el mundo incaico, al ambiente, dos modelos que tienen que ver también con esta cuestión ambiental. Un modelo que aplicaría para la zona serrana y un modelo que aplicaría para la zona costeña. El modelo propuesto por John Murra es el serrano y el de María Rostorowski para el área costeña. Vamos a explicar cada uno de esos modelos, vamos a definirlos, vamos a entender las características principales de su funcionamiento, y finalmente, al cerrar la clase, vamos a tratar de ver los aportes que otros investigadores han ido realizando a estos dos modelos bases que son los que actualmente se reconocen, digamos ampliamente, por la calidad de las fuentes utilizadas en la construcción. Recuerden que son modelos, son propuestas teóricas de investigadores para poder tender la adaptación de esas sociedades. No es que haya sido así, ¿sí? Yo por ahí hago esta aclaración y me dirán profesora, ya somos profesores estudiantes de segundo año. Pero está bueno que siempre entiendan que la propuesta teórica, la construcción teórica, es a partir de la información que las fuentes nos van ofreciendo. En este caso, la calidad de la fuente utilizada por estos investigadores, que han sido fuentes escritas, fuentes etnográficas, fuentes arqueológicas, las hacen a las propuestas muy soltas. Acá van a tener una breve biografía de quién es John Murrah, no les va a revertir ninguna dificultad, sino que yo se las he cargado como para que ustedes puedan entender quién es el investigador que hay detrás de esta propuesta. Él es el que propone este control vertical de un máximo de pisos ecológicos. Este sería el modelo que él propone. Y la idea de su propuesta está sostenida en un antecedente, que es el de Carl Polanyi, quien plantea básicamente tres principios que explicarían los intercambios que se daban de bienes y de trabajo, principalmente en la zona serrana. La reciprocidad, la redistribución y el intercambio, en el caso de los mercados, que eso sería para la zona costeña, como características fundamentales. Ya vamos a ver de qué se trata cada una de estas y en qué casos se aplica y qué tipos de reciprocidades o de redistribuciones se fueron dando a lo largo del tiempo. Piensen que este modelo aplica para el periodo pre-inca, o sea, el periodo pre-estatal, y el periodo incaico, con algunas modificaciones. Obviamente no es lo mismo tener estado que no tenerlo, o un estado como fue el cosqueño, y no tenerlo. Entonces, esto supone características. La base del modelo está, suena al futbolista, ¿no? La base está, es aquella de la que vamos a dar cuenta ahora, pero van a sufrir modificaciones. Es importante también que ustedes tengan en claro estas diferencias de lo pre-inca y lo inca, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo una situación que la otra. Bien, acá les he puesto esta diapo justamente nombrándoles la importancia de las fuentes, como les decía recién. Analizando la visita a Huánuco y Chucuito, es la otra visita que utiliza entre otras fuentes, Murra, él empieza a notar que en diferentes lugares de la sierra, los Hatunruna, ¿no? Los hombres andinos, tenían más o menos los mismos criterios para explotar los recursos y que todo el mundo, en todos esos pisos ecológicos que reconocíamos en el ambiente, los repasamos, ¿les parece? La puna baja, la puna alta, la quechua, la yunga, el suni, bueno, y todos esos lugares intermedios en términos altitudinales, todos los ailyus, acuérdense, el ailyu como la organización social de base del mundo andino, tenían acceso a esos recursos y tenían lugares de explotación de esos recursos en los diferentes pisos, aunque no fuera el piso original de donde ese Hatunruna o donde ese grupo de campesinos provenía. A él les llama la atención eso y trata de empezar a explicarlo. ¿Qué es la visita? En la unidad 1 y 2 ustedes vieron el apunte de cátedra que nosotros hemos construido sobre qué son las fuentes documentales y qué es una visita en particular. Rápidamente recuerden que las visitas eran los documentos emanados de los visitadores reales, que eran funcionarios enviados por el rey, que no confiaban en los virreyes, no confiaban en los encomenderos, no confiaban en ninguno, eran funcionarios designados específicamente por el rey para poder tener un relevamiento de cuál era la realidad indígena, para poder saber quiénes eran los que tenían que tributar y tener un manejo, digamos, un control y una información que le permitiera garantizar los recursos que las indias tenían que ofrecerle a España. Bien, eso rápidamente. Este es un mapa del siglo XVIII donde pueden verse bien con claridad, si ustedes se acercan y van haciendo el zoom cuando vayan revisando el power, las diferentes encomiendas que dan información, entonces, de los indios que tiene ese encomendero y que son teóricamente los, que son prácticamente los indios, no teóricamente, que tienen que ir tributando al Estado. ¿Qué información le permitió o cómo organizó la información que las visitas le ofrecieron Murra? Él identificó cinco casos diferentes de circulación de gente en este ámbito serrano y en estos diferentes pisos ecológicos, en estos diferentes nichos, digamos, ¿no? Y encontró que algunos grupos que vivían en la quechua, recuerden, más a los 3.600, 3.400 metros, como los chupaychú, enviaban gente para explotar otros pisos como la puna o la yunga. Los que vivían en la puna o vivían en la yunga enviaban gente a los otros pisos, incluyendo la costa. Con esa idea y con esa identificación de lo que era la realidad de la circulación de gente en los diferentes pisos ecológicos, es que él plantea esta propuesta de que las poblaciones tienen el máximo control que se puede tener de todos los pisos ecológicos. Y esos pisos ecológicos se dan en esa verticalidad desde los 0 metros sobre el nivel del mar, que es el ámbito costeño, pero en el ámbito serrano, que es lo que interesa. Bueno, les decía, retomo porque justo sonó el teléfono fijo, disculpen por esa interrupción. Les decía que la idea de la verticalidad es un dato importante que él percibe, así como la idea del control que todas las poblaciones tienen sobre todos los pisos ecológicos. Entonces, la sociedad andina ideal, esa palabra ideal está puesta ahí a propósito, digo, ideal porque es un modelo. ¿Cómo podría haber funcionado? A través de la explotación de los múltiples pisos ecológicos, logrando nada más y nada menos que la autosuficiencia. Si logran la autosuficiencia, la autarquía, digamos, de lo que se requiere como recursos para sostener a la población de cada ayu, es muy probable que la realidad del comercio haya sido mínima, porque lograban justamente a través del acceso a los diferentes pisos ecológicos la mayor diversidad de recursos que se necesitaban para sobrevivir. Entonces, ¿qué características tiene este modelo? Esto es importante, por eso les puse ese título, características del modelo, para que lo tengan bien claro. El modelo supone que diferentes, que pequeños grupos de ayus, de núcleos originales, supónganse, yo vivo en la quesua y los aislos son comandados por curacas. El curacas decide que un grupo va a ir a trabajar a la quesua. No, yo soy de la quesua, les decía, va a ir a trabajar a la zona de la puna y que otro grupo va a ir a la zona de la yunca. El trabajo que ese grupo de hombres y mujeres realicen en los otros pisos ecológicos no les resta el derecho de volver a su piso original, o sea, de volver a la quesua. Ellos tienen derechos al acceso de los recursos de su piso en su ayu y del otro piso al que están yendo a trabajar como colonos, como mit macunas. Le va, es la palabra quesua para definirlo. Cada familia tiene chakras en los diferentes pisos por derecho, por manay. Ahí justamente lo tapa esta imagen, ¿sí? Pero esa idea del manay es el derecho que cada familia tiene a poder acceder a esos recursos en cada uno de los pisos ecológicos sin perder los propios. Hay algunos recursos de algunos pisos ecológicos que aparecen como comunitarias. Por ejemplo, el tema del muyu en la costa que era esa concha marina que cuando se produce el fenómeno del niño, recuerdan, yo les explicaba, se va pegando a la estratigrafía de la costa y era utilizado, digamos, en algunas prácticas rituales y el acceso a ese muyu era comunitario, el acceso a las sales es comunitario, el acceso a los pastos para el ganado en la puna alta también es comunitario. Entonces, los territorios de cada año no son continuos, o sea, no se imaginen una población en un territorio, ¿sí? Es una población en ese territorio y en otros territorios que tienen dispersos en el resto de la variedad ambiental que tiene Andinoamérica. la circulación, digamos, de esta gente tiene que ver también con la estacionalidad, a veces no andaban más de entre 3 y 5 jornadas, eventualmente entre 5 a las 7 jornadas, plantea murra, jornadas de caminata, ¿no? hasta llegar al piso de destino, ¿no? no se alijaban mucho de su núcleo original y eso de alguna manera permitía que la circulación de bienes fuera bastante intensa y que la gente, los pobladores pudieran volver a sus familias, esperaban en sus núcleos originales. Entonces, los principios de la reciprocidad y la redistribución que se aplican en cada AILU, ¿sí? recuerden que cada AILU es un grupo de parientes, están sostenidos en esta idea de el AINI y el TINCU, también palabras quechua que hacen referencia a la justicia, a lo que es justo, a lo que es equitativo, al yo voy a hacer por vos lo mismo que vos vas a hacer para mí. Entonces, si yo pertenezco a la quechua, voy a ir a trabajar a la puna porque vos me cedés una colonia en la puna para que yo trabaje y vos vas a ir a trabajar a otra porción de territorio a la quechua para obtener esos recursos. Yo trabajo lo mismo que vos para mí. Ese principio, digamos, es un principio que es un principio filosófico, es un principio que tiene que ver, por supuesto, que tiene impacto en lo económico y en esta circulación de bienes, de hecho, estamos hablando de eso, pero es un principio que va a impactar no solamente en el mundo pre-inca, sino que van a ver que va a tener que como reinventarse o resignificarse en el mundo estatal cuando surja el mundo inca. Entonces, cada aydo tiene el control del máximo de pisos ecológicos que se puede tener a través de estas mismas cunas y ese traslado y ese recorrido hace que haya como una actividad, una intensa actividad económica y circulación de bienes y de trabajo, ¿no? De fuerza de trabajo. Después ven en detalle esto que es esto que les estoy explicando en algunos esquemas que les pueden servir. Algunos de estos esquemas lo tienen en la biografía. Aquí, por ejemplo, este esquema es el de Alba Moya explicando este tema de la verticalidad en los Andes que yo espero que ya lo tengan bastante claro cómo la verticalidad tiene que ver con la altitud y cómo se construye la circulación de la gente en el ámbito de esa altitud, digamos, ¿no? Bueno, una imagen para que recuerden de qué realidades altitudinales estamos hablando y si ustedes pueden ver ahí, voy a tratar con el librón de Marcárceló. esta realidad que ven acá, ¿sí? No sé si es que no escribe el librón, pero bueno, aquí tienen una de las estrategias que son los andenes de cultivo, ¿no? Las terrazas o los andenes de cultivo. Es esta parte, ¿sí? Esto es un dato importante porque es parte de las técnicas agrícolas que ellos van a ir desarrollando para poder vivir en las diferentes áreas. Aquí tienen el ichu, el famoso ichu, que también los pastos comunales o comunitarios son importantes porque ellos van a de esa manera poder sostener el ganado. Recuerden que el ganado es importante, el ganado de los camélidos para el transporte, también por su lana y eventualmente por sus cueros y sus carnes, recuerden que con las carnes se hacen el charqui, esta carne es salada, tan rica, si no la han comido, cómanla, porque es muy rica. bueno, estos pastos son los pastos que son los comunales, esta imagen también la realidad ambiental, esto es simplemente para recordarles la importancia, acá está el ganado, para recordarles la importancia que tiene lo ambiental con todo este bagaje cultural que acabamos de describir o que en realidad nos planteó a todos Murra. Entonces, sabemos que sin el principio de la N y el Tíncu la reciprocidad no se daría, que es esto de yo hago por vos lo mismo que vos para mí, y que prácticamente en la sierra, lo plantea Murra, no estaría dándose esta cuestión del comercio o el truque porque cada año sería autosuficiente, accediendo a esa diversidad de recursos. También hay intercambios que van a ser de servicios, no necesariamente van a ser de agricultores, de campesinos, sino que también van a ser de servicios, eso lo vamos a ver, tienen características diferentes. Y la relación de simetría que existe entre Ailu y Ailu o entre los parientes hacia el interior del Ailu también es una característica importante, porque yo voy allá y trabajo y vuelvo y los recursos que obtuve y los repasó entre toda mi comunidad. Entonces, hay como una relación de simetría. Recuerden que la parentela o los parentescos, la parentela es la zona más italiana, pero el parentesco que sostiene ese Ailu es muchas veces biológico, en lo más cercano y en lo nuclear y eventualmente es social. Por eso algunos Ailu son de dimensiones grandes, son Ailu importantes. este dato de los pocos parientes en quechua, un Ailu de poca gente, digamos, de pocos parientes, se denominaba huacha. Esa es una palabra que se usa actualmente, a lo mejor con el sentido de la orfandad y con el sentido de que no tengo parientes, digamos, ¿no? es esta idea y esta era una palabra, es una palabra de origen quechua y se refiere justamente a eso. Acá está los ejemplos diferentes de intercambio y de reciprocidad que ya no estarían dados por lo agrícola, sino que tienen que ver con los servicios. Ahí yo les puse el de la voluntad, el guaje guaje y la minca. Ahí tienen los autores que tratan este intercambio de servicios que es muy interesante, digo, porque más allá de la agrícola una sociedad necesita un montón de otros servicios y miren, por ejemplo, el que plantea el del guaje guaje, ¿no? El intercambio de reciproc con el cual se presta un servicio a cambio de otro igual a oportunidad futura y no están pautados por la costumbre y por supuesto son opcionales. Por ejemplo, yo puedo prestarte un servicio hoy de ayudarte a construir tu casa. y eventualmente vos me vas a devolver ese servicio, yo hoy te ayudo a construir tu casa y vos me vas a ayudar a mí en el futuro, en un futuro que no está determinado, a que yo construya mi casa. Esto es muy común en las sociedades andinas, incluso es muy común en algunas sociedades, en algunas comunidades bolivianas actuales, ¿no? En el presente. Sobre todo con el tema de la construcción de la vivienda. Porque tiene para todos, para nosotros los occidentales también un valor simbólico, ¿no? El tema de los ladrillos está bien, la materialidad de un hogar, ¿no? De una familia que va a vivir ahí. La minca es diferente al guaje guaje porque el servicio no se devuelve en la misma forma que se recibió. O sea, yo te ayudo a construir tu casa, vos venís y en algún momento me vas a construir tu casa. Sino que se otorga cierta cantidad de bienes. O sea, yo de alguna manera pago el servicio que estoy recibiendo. Por ejemplo, el de un médico, el de un hechicero, un curandero o incluso el de un herrero, por ejemplo. ¿Sí? Yo como no tengo forma, yo no soy herrero, no tengo forma de devolverle de la misma manera ese trabajo, puedo pagar ese servicio con bienes e incluso con comida. El tema de la comida tiene como un valor simbólico fuerte en el área andina, ¿no? Y con una comida o con varias comidas o con comida para tu familia, yo pago el servicio que estoy recibiendo por parte tuya. Entonces, decíamos que esa reciprocidad simétrica que se puede dar hacia el interior del aildo o entre aildo, ¿sí? También es asimétrica. La asimetría se da con el curaca, ¿sí? Que tenemos, vean mis manos acá, tengo el aildo, ese conjunto de parientes y el curaca. Esta asimetría, digamos, existe y es importante que la identifiquemos ya en esa pequeña o gran estructura que es el aildo porque cuando aparezca el estado esa asimetría también se va a mantener. curaca y el inca. Y con el inca se va a dar esa situación de la menca. Digo, el inca no va a hacer exactamente lo mismo que nosotros vamos a hacer por el inca, pero va a construirse toda una fundamentación para sostener esa autoridad y sostener esta idea de la reciprocidad pero entendida de otra manera. no me quiero demorar más porque si no se me va a hacer muy largo el audio si ya estoy en 22 minutos. Bueno, Sempat discute esto es lo que les decía discute un poco el modelo de murra ve algunas diferencias sostiene que en realidad si existe la asimetría no solamente con el curaca sino en el resto del aildo también se produce una asimetría dada por la posición de ganado que muchas veces son mis macunas que son enviados a los pisos ecológicos y lo son por orden del curaca y no por pedido de la comunidad o sea que no sería tan de común acuerdo ese envío de gente sino que es una orden del curaca eso es posible porque existe una relación asimétrica entre el curacajo y el aildo que los intercambios de bienes son entre también diferentes grupos étnicos y no solamente hacia el interior del aildo y que existe un intercambio horizontal entre grupos que habitan los mismos pisos ecológicos eso lo hemos planteado digamos la idea de entre aildo y aildo y hacia el interior del aildo ¿qué limitaciones posee este modelo? bueno aquí las tienen la idea es que a medida que se produce un crecimiento demográfico el acceso necesitan más recursos al necesitar más recursos tienen que quedarse más tiempo trabajando en estos otros pisos ecológicos para producir esos bienes y eso de alguna manera va produciendo como una desarticulación ¿sí? esto es lo que quiero decir con este movimiento de las manos ¿no? como que los lazos se van haciendo cada vez más laxos porque paso más tiempo en los otros pisos ecológicos produciendo los bienes que necesita mi piso ecológico original y eso lo dice Murra que para él te va a ser la situación en la que se encuentran los aildos al momento de la llegada de los españoles y no es un dato menor porque va a influir mucho en la desarticulación digamos de lo que era la forma de proveerse de alimentos a estas sociedades lentamente Murra ha ido aceptando la complementariedad ecológica y acepta la presencia de algunos mercaderes y tianguis de algunos comerciantes en la zona de los andes de páramo como los Mingala voy a dejar aquí y vamos a retomar en el próximo video la realidad de la costa que nos va a quedar un poquito más cortito bueno que tengan buen día nos reencontramos en el próximo video y